Espero haber dejado mi huellita y mi granito de arena tanto a la afición, tanto a las jugadoras de cantera, a los chicos. Agradecerles una vez más por haberme abierto las puertas y dejarme ser parte de este club. Que nada, los voy a echar muchísimo de menos. Eso está clarísimo. Gracias. 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 Gracias.